La radio que ves. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Bien, vamos con la primera parte del repaso de las noticias. Bueno, la primera ya arranca difícil, lo estamos viendo en la mayoría de los medios. Hay un chico de 18 años que fue asesinado mientras festejaba Año Nuevo en Santa Teresita. Se llama Tomás Valentín Tello Ferreira, fue asesinado por una patota mientras festejaba Año Nuevo en la madrugada del lunes sobre la costanera de Santa Teresita en el partido de la Costa. El fiscal de la causa pidió ya la detención de los nueve sospechosos por los delitos de homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía. Es la misma calificación que se le aplicó a los rugbyers condenados por el crimen de Fernando Baez Sosa. Para este delito, la única pena prevista es prisión perpetua. Siete detenidos son mayores, dos son menores de edad. El ataque se dio cerca del muelle de Santa Teresita. Está todo grabado. Es muy similar en el caso de Fernando Baez Sosa. Hay imágenes que ya circularon. Los sospechosos lo corrieron por más de seis cuadras, lo acorralaron y finalmente uno de ellos lo apuñaló. La autopsia determinó que Tomás falleció a causa de una herida punzo cortante en el tórax, en el corazón más precisamente. Exactamente, exactamente. La investigación, los investigadores del caso creen que el crimen fue motivado por una pelea previa que se dio durante una fiesta. Las similitudes con el caso de Fernando Baez Sosa son tremendas. Impresionante. Estamos todo el tiempo comparando, ni hablar lo que pasa en redes sociales, que se va para cualquier lado. Pero, no sé, me parece terrible. No tengo demasiado para decir. Veo también esto que hay zócalos que hablan de un plan para matar. No sé cómo se orquesta un plan. Me parece que hay algo más de una cultura, ¿no? No sé. La cultura de matarte, no de matarte, pero de caerte a trompas en los boliches. Creo que eso no... No sé cuánto repercutió el caso de Fernando Baez Sosa en los últimos años como para que, por lo menos, se calme un poco eso que suele pasar muchas veces y que cada vez más seguido termina mal. El gobierno suspendió los créditos ANSES para jubilados y trabajadores por la emergencia pública y duplicó la AUH. La medida, las dos, fueron publicadas en el Boletín Oficial. Hoy, suspensión transitoria de los créditos que daba ANSES para jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia y también beneficiarios de distintas prestaciones de la seguridad social. En el texto de la medida, dice que desde el ANSES señalaron que la inversión en estos créditos tenía que ser reanalizada porque el contexto económico del país torna dificultoso determinar nada más y nada menos que el índice de inflación. Entonces, tampoco se sabe cuál sería la tasa. Estos créditos combinaban una tasa muy baja y muchas cuotas. Accedían, por ejemplo, en relación de dependencia de préstamos hasta un millón de pesos, trabajadores que ganaban hasta un millón novecientos ochenta mil pesos, con una tasa del cincuenta por ciento, pensemos en la inflación anual, una tasa del cincuenta por ciento, a devolver en veinticuatro, treinta y seis o cuarenta y ocho cuotas. Una noticia de último momento que sumo tiene que ver con que la justicia aceptó levantar la feria para tratar el amparo que presentó la CGT al DNU del presidente Javier Milei. Así que el tribunal va a analizar el pedido para suspender los efectos del DNU. Antes le había pedido opinión a la Fiscalía General. Lo cierto es que hay que ver cómo sigue, pero es la primera noticia con respecto a la justicia diciendo qué pasa con los amparos. Bueno, este lo vamos a tratar. Bien, y vamos con una más. Los alimentos aumentaron más del cuarenta y cinco por ciento en un mes. Es un relevamiento que hace todos los meses el Instituto de Investigación Social y Económica y Política Ciudadana, ICEPSI, en ochocientos cincuenta comercios de cercanía en barrios populares. Son veinte distritos del conurbano. Una familia de dos adultos y dos chicos en noviembre necesitó para comprar solo alimentos, estamos hablando, ciento ochenta y dos mil novecientos cinco pesos. En diciembre para comprar lo mismo necesitó doscientos setenta y un mil quinientos setenta y dos pesos. Es un cuarenta y ocho coma cuarenta y ocho por ciento más que treinta días antes. La fortísima suba de diciembre también contribuyó a elevar lo que ya venía de la variación anual, que ya venía muy alta, ciento ochenta y cinco por ciento de noviembre del veinte veintidós a noviembre del veinte veintitrés. Así a lo largo de todo el año que pasó, la canasta básica alimentaria, esto es, reitero, solo comer subió por encima del trescientos veintitrés por ciento. Lo que me pregunto todo el tiempo es cuánto puede durar la paciencia. Lo digo sin ningún tipo de malicia y no hablo de una paciencia de carácter ideológico, sino la más básica, la de, che, loco, ¿cuándo se puede resolver esto? Porque necesito comer. No tengo idea cuánto puede durar. Esa hay una hipótesis que tiene que ver con marzo, por una cuestión de pienso en familias que arranca el colegio, los gastos ahora quizás los podés manejar de una manera, cuando los chicos arrancan el colegio, todos se desbarrancan, en el sentido de hay muchos más gastos, ni hablar de las cuotas del colegio, me refiero a la movilización, la arquitectura de una familia en marzo arranca fuerte y caliente, y una cosa es decir ahora, tipo, voy al súper, no hay café, la semana que viene hay café, la semana que viene, cuando hay, está el triple que hace veinte días. Bueno, creo que eso va a ir horadando, no sé, le auguro. En mi caso, yo ya estoy harta, pero no soy medidas, no sé cómo andar. No, pero sí, está bien lo que decís, porque uno puede, cuando se ajusta, prescindir de un montón de cosas. Puedes prescindir del café, si querés, es una cagada, pero bueno, quizás si lo digo me dan la Secretaría de Medios igual, pero podés prescindir del café, podés prescindir de unas vacaciones, decir, bueno, creo en esto, me ajusto, qué sé yo. Pero cuando arranca el colegio, arranca la escuela y tenés que comprar el guardapolvo, los útiles, ahí es otra cosa, de eso no prescindís. Ahí me parece que es como que se va a dar una catarata de situaciones, es, arranca el colegio, tengo que pagar el colegio, la prepaga que ahora subió 40%, en marzo no sé de cuánto va a ser el aumento, los pibes necesitan comer la ropa del colegio, los pibes en edad escolar la ropa se rompe, tenés que comprar de nuevo. Vos te podés comprar una zapatilla a los 40 y pico, decís, bueno, con esta tiro todo el año, el pibe le crece el pie, tenés que comprar otra. Totalmente. Y en otro momento quizás si haces una ecuación, decís, bueno, compro tres remeras para que les tire, y ahora podés comprar una sola. Eso, me parece que eso empieza ahora a dar, decir, bueno, no me alcanza para nada. Sí, es una situación sumamente compleja, después vamos a tener más de las noticias, en instantes va a estar con nosotros Lucas Upstein, aquí en Todo Pasa.